¡Hey! Muy buenas a todos. Este vídeo simplemente es un proyecto solidario el cual ha difundido Power Plus It. El caso es ayudar a la Fundación Ademo. Es la que se encarga de mejorar la calidad de vida de gente que tiene discapacidad intelectual. El reto consiste en aportar una cantidad significante de dinero a esa asociación con la que estaríamos ayudando muchísimo por poco que sea. Pero ya estaríamos ayudando y a cambio yo voy a realizar 5 flexiones con la que retaré a otras 3 personas que tendrán que realizar una flexión más que yo y retar a otras 3 personas que tendrán que realizar también una flexión más y aportar a todos ellos una cantidad pequeña de dinero a esa asociación. De esta manera crearemos otra cadena con la que ayudaremos a ir entre todos fomentando un poquito el ejercicio físico y ayudar a esa asociación. Si queréis más información tenéis el vídeo de Power Explosive y nada, simplemente consiste en eso. Yo voy a nominar a Rodri Mora, a Nuska y a mi amigo, aunque no se dedica a este sector, Divo Involen 92. Así que nada, espero que colaboreis y si simplemente no podéis ayudar de esta manera, con difundir este vídeo o cualquier otro de los que estamos realizando estas cadenas, ayudaréis muchísimo. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos y dejo aquí las flexiones. ¡Hasta otra!